Este programa llega gracias a Betaltoque. Primero Alianza Lima anoche cuando no le pudo ganar a ADT jugando de local en Matute. Y hoy Sporting Cristal. ¿Por qué cito tanto a Alianza como a Cristal? Porque ninguno de los dos pudo ni supo aprovechar el partido. Sobre todo Alianza anoche cuando en Matute no le gana a un equipo. Que es de ese pelotón de los de arriba que todavía no logra ganar el equipo blanquiazul. Y hoy Sporting Cristal porque tenía que aprovechar que Alianza no había podido vencer en casa. Para poder ganar hoy en su llana más allá de la dificultad. No solamente de las condiciones sino también de la calidad de equipo que es Atlético Grau. Que no pierde hace rato. Desde mayo de este año. Un poquito más de dos meses. Y de esa manera lograr alcanzarlo en la punta con 13. Porque en este momento Alianza tiene 13. Cristal tiene 11. La U tiene 10. A falta de que juegue Universitario frente a Sport Huancayo. Seguramente a la hora que este video esté arriba. La U estará jugando. Pero evidentemente eso lo analizaremos después. Cristal que en este arranque del clausura. Muestra una diferencia abismal entre lo que significa su postura. Su capacidad para superar a los rivales que enfrenta. Jugando de local y de visita. La diferencia de Cristal con anteriores campeonatos es que en este torneo clausura. Le metió 5 a Comercio. Perdón. Le metió 4 a Bois. 5 a Cienciano. Y 4 a Manucci jugando de local. Es decir, hizo 13 goles en el Gallardo. Y le marcaron 1. 4 a 0. 5 a 1. Y 4 a 0. De visita. Perdió 3 a 1 con ADT en el arranque del campeonato. Empató 3 a 3 con Chancas. Y hoy vuelve a empatar. 1 a 1 con Grau. Es decir, ha hecho 2 puntos de 9. De los que ha disputado jugando fuera de Lima. Fuera del estadio Alberto Gallardo. Poco para lo que logró en la apertura. Y aquella disputa que se hizo interminable hasta la última jornada con Universitario. Y esto también demuestra que les está costando cada vez más. A los equipos que pelearon en la apertura hasta el final. Ganar y conseguir los puntos que se caían de maduros en el campeonato anterior. Porque el cristal donde iba ganaba. La U donde iba ganaba. Alianza donde iba ganaba. ¿No? Y de local. Ni qué decir. Los tres. Bien. Siempre arriba. En cuanto a los resultados. El porcentaje de éxito. Era muy alto. Tanto de la U de Alianza como de Sporting Cristal. No está pasando en este campeonato. Ya le costó alianza con ADT. Le había costado con Comercio también en Matute. Fue mejor lo que hizo en Cajabamba frente a Comerciantes Unidos. Que en los dos partidos últimos que ha disputado. Por ejemplo de locales en Alejandro Villanueva. Cristal no ha podido con Chancas. Más allá de la dificultad que significa jugar contra este equipo. En Andahuay. Las condiciones. No ha podido con ADT en Tarma. Hoy no puede con Grau en Suyana. En un partido en el que fue un primer tiempo favorable a Grau. Desde la manera en la que encaró el partido. Dentro de la manera que dos estilos buscan imponerse. Grau se impuso en el primero. Cristal en el segundo. Ahora dentro de esta situación en la que uno analiza. Que Grau fue el mejor en el primero. Y Cristal mejor en el segundo. Tampoco es que hablemos de una alta superioridad. Tampoco es que hablemos de que uno fue notablemente mejor que el otro. Tanto en el primero como en el segundo tiempo. Apenas un poco mejor el desarrollo de la idea de Grau en el primer tiempo. Y un poco mejor Cristal desde los cambios. Porque Farré mete algunos cambios en el segundo tiempo. De hecho cambia el sistema. Pone a dos delanteros. Ya no mantiene a Iberico abierto. Esto hace ingresar a Pacheco para tratar un poco más de profundidad. Ese equilibrio desde el lado izquierdo. Tratándose de que Pasquini no había podido lograrlo. Jugando como lateral en esa primera etapa. Que había sufrido además en los duelos individuales. Por esa zona. Y también porque Grau mete mucha gente en ataque. Y para los dos centrales que tenía Cristal hoy, Chávez y Romero. Hacía falta un defensor más. Por eso que cambia a jugar con tres en el fondo. El equipo rimense. Y esto porque hubo una disposición desde lo táctico interesante de Ángel Comiso. Que era dejar un solo futbolista en el medio. A la salida de la pelota con el Pato Álvarez. Desde el saque de meta. Abrir a guarderas como un lateral. Que evidentemente su posición está justamente en el medio. Lo abría como un lateral. Y a Rodas. Que era el quinto defensor. Lo tiraba lejos, profundo, amplio. Y por eso es que Rodas tuvo tantas intervenciones en el ataque. Tan pocas en lo defensivo, por ejemplo. Y así es como Grau, en base a una igualdad, paridad. Desde la disputa física y futbolística. Se muestra como un mejor equipo en el desarrollo de la idea de ataque. Que Sporting Cristal en el primer tiempo. De hecho... Hay una jugada polémica de un supuesto penal a Bandiera. Una jugada que si a mí me preguntan... Como mínimo la tuvo que revisar. Como tuvo que revisar también el pisotón a Martín Távara. Por ejemplo. Después, ¿qué pienso que es una y otra? Para mí, la jugada de Bandiera con el Uruguayo es penal. ¿Por qué? Porque la pelota, uno, es del delantero. Dos. Romero no toca el balón. Va a quitar. Pisa al delantero. Y esto genera que haya una desestabilización que hace caída. Después puede que haya sido muy exagerada la caída y como media mentirosa. Sí. Pero para eso estaba el bar. ¿No? Hay una disputa que... Tiene en el medio un futbolista que nunca va a la pelota, lo pisa y debió revisarse como mínimo. Para mí fue penal. Y la de Martín Távara que va al suelo, me parece que es una jugada mucho más... Era para mí de tarjeta amarilla, ¿no? Porque no logra, no termina de pisar el jugador de grau, ¿no? Es como que en la caída se desliza sobre la pierna y bueno, le termina dando una jugada de tarjeta amarilla. Pero en ese caso, corrijo, es una acción que si desde el VAR consideran que no amerita que se observe para determinar una expulsión, pues no se revisa. Cosas que son reglamentadas y que uno no puede hacer nada. Segundo tiempo, Cristal, hace cambios, ¿no? Hace cambios porque había sufrido en defensa y no había logrado ser un equipo desde lo colectivo peligroso en ataque. ¿Por qué? Porque todo lo de Cristal en ataque en el primer tiempo y en el arranque del segundo se llamó Santiago González Fútbol Club. Si González no gestaba una gran jugada, una gran aventura desde la velocidad, desde la acción de ir siempre para adelante, lo de Cristal era nulo en ataque en el primer tiempo. Y sí, tuvo chances gestadas desde González. Que no está mal. Siempre todo equipo necesita que alguien agarre una bandera y diga esto lo soluciono yo. Me voy para adelante, me voy a la aventura. Pero cuando solo tienes esta alternativa, todo se hace mucho más difícil. Si esta es una chance, una alternativa, una opción, ante alguna más que puedas llegar a tener para lograr presentarte como un equipo que genera peligro, bienvenido sea. Ahora, cuando es lo único que te queda, todo se hace más difícil. Porque las condiciones no ayudan, porque evidentemente ese jugador que está preparado desde lo físico, muchas veces no va a poder ir a la misma intensidad una y otra y otra y otra y otra vez. Entonces, todo lo que generó Cristal lo generó gracias a González. En el arranque del segundo tiempo, igual. Ya cuando Grau ganaba 1 a 0, porque se fue al descanso ganando 1 a 0, gracias a un buen gol. Un buen gol que se gesta desde una buena disputa, un tiro libre, el centro, llega Bandiera y gol. Antes había habido opciones para uno y otro. Bandiera, un cabezazo que sacó Enrique por arriba, espectacular. La acción del penal y la polémica de esa acción, esta acción del gol. Alguna otra jugada de Grau por el medio que terminó en un remate desviado. Pero era Grau el que se acercaba con mucho más peligrosidad al área Sporting Cristal. Sin necesidad de haberse mostrado como un gran colectivo en los metros finales y una gran capacidad creativa para generarlo y definirlo. Pero con lo suficiente para decir que se le veía mejor parado en la cancha. Activa tu suerte al toque con Beta al toque. Tu casa peruana de apuestas en línea con los mejores bonos. Y para que tú también tengas suerte en los partidos del torneo, clausura. Vamos a regalar 20 betisoles para que hagas apuestas totalmente gratis. Solo debes registrarte con el código ALTOQUE con K20. ALTOQUE 20. Se escribe con K y todo junto. ALTOQUE 20. Además, te damos el 100% de tu primer depósito. ¿A qué partido le van? Ustedes elijan el mejor de este fin de semana. Su mejor opción para poder participar. ¿Qué esperas? Para obtener las mejores cuotas, regístrate en www.betaltoque.pe, descarga la app y empieza a jugar. Recuerda, con el código ALTOQUE 20, se escribe todo junto, y con K, obtienes 20 soles en jugadas. Anótalo. Código ALTOQUE 20. Gracias, Beta al toque. En el segundo tiempo, con los cambios, mejora Sporting Cristal y porque, evidentemente, tenía una necesidad. Esa necesidad lo llevó a ser un equipo que separara unos metros más adelante. Esa necesidad generó también que Grau, de manera quizás inconsciente, retrocediera a unos metros para tratar de mantener el resultado, tratar de ganarlo de contra con Daluz, con Bandiera, con Sandoval, que son jugadores de características diferentes, pero que saben hacer juego desde la contra. Saben y bien. Neutraliza bien ese aspecto Cristal porque no deja que Grau tenga grandes contragolpes, lo mismo que de la Cruz, por ejemplo, y logra imponer, más que nada, una situación de parado táctico en campo contrario. Porque es cierto que tuvo la acción del gol, que es un buen gol, ya había entrado Pacheco, ya estaba Irving Ávila, ya había entrado Távara para tratar de darle un mejor manejo a la mitad de la cancha y a las decisiones de cómo y por dónde iniciar los ataques desde la posición en la que agarra la pelota Távara. Pero, en definitiva, así como Grau no fue muy ingenioso a la hora de definir las situaciones en las que se lograba acercar a las inmediaciones del área, Cristal tampoco, ¿no? Se le vio mejor, sí, pero no es que haya sido notablemente superior en la segunda etapa. Independientemente de esto, logró llevar peligro. Hace el gol del empate, tiene una jugada en la que Chávez llega también a partir de un centro al área, a un cabezazo que saca el Pato Álvarez, tiene un córner lanzado por Távara que saca el Pato Álvarez, que uno pensó que había sido palo y, más que nada, tal como Grau lo había logrado en el primer tiempo, las acciones más importantes fueron lleguemos y tiremos la laria, ¿no? Lleguemos y tiremos la laria. Y fue así como uno y otro equipo lograron las oportunidades más importantes, porque desde la gesta colectiva, la pared, la asociación, no se vio un gran trabajo ni de Cristal ni de Grau. Fue más el trabajo colectivo desde la manera en la que trataron de defender, de tener la pelota y generar algunos espacios a partir de mantenerse con paciencia, pero no logró ninguno de los dos equipos hacer un partido parejo en cuanto a lo defensivo y lo ofensivo. Porque cuando Grau en el segundo tiempo podría haber aprovechado que Cristal fue al ataque, se posicionó en su campo y trató de arriesgar más de lo debido, Grau no supo sacarle provecho a atacar con espacios más amplios, por ejemplo. Y Cristal tampoco aprovechó la insistencia para tratar de poner quizás en mejores situaciones de gol a Cauterucho. Una de las cosas que no comparto y en la que creo que se equivocó el técnico Farré fue alejar a González del área, porque lo puso de un carrilero por la derecha y el recorrido defensivo era mucho mayor. Y en ese momento del partido, ya segundo tiempo, cuando tiene que atacar, esprintar, ya el regreso, porque tenía que hacerlo desde lo táctico, le queda larguísimo y en cada acción, en cada jugada en la que Cristal llegaba, ya le costaba mucho más mantener la peligrosidad que había logrado evidenciar González en el segundo tiempo. Siendo el mejor jugador de Cristal en ataque, siendo el mejor jugador para desequilibrar de Cristal en el campeonato y siendo el mejor socio que tiene Cauterucho también en el campeonato. Alejarlo de Cauterucho, alejarlo de esa zona, creo que fue el gran error hoy de Sporting Cristal. Que empató, dejó pasar una chance porque estaría puntero si hubiese ganado en este partido, que no jugó contra un mal equipo, es un buen equipo Grau, que es cierto, todavía no le gana a los grandes jugando de local, pero que se muestra como un equipo que tiene armas interesantes, que quizás pague caro el hecho de no tener la banca que tiene Universitario o Sporting Cristal para desarrollar mejor lo que hablábamos, que para mí fue un error, de no aprovechar los espacios amplios a la hora de atacar, sobre todo en el segundo tiempo. ¿Por qué? Porque ya se le notaba cansado al equipo de Ángel Comiso por el esfuerzo hecho a nivel defensivo, a nivel de recuperación de la pelota, a nivel de juego sin el balón. Cristal dejó pasar la chance, veremos cómo le va a Universitario. Que dicho sea de paso, juega en Huancayo, y que dicho sea de paso también, este empate es el mismo de Alianza con ADT, siendo dos equipos que en la próxima fecha se enfrentarán a las 8 de la noche en el Nacional, día sábado. Cristal-Alianza. Para Alianza era importante hacer 15 y que hoy Cristal no sume a 3. Para Cristal era importante, ya sabiendo que Alianza empató, ganar para igualarlo y llegar iguales a ese duelo en el Nacional, en el que ahí se iba a ver quién le sacaba ventaja al otro. Ahí es donde importa ese partido, el duelo directo. Ni uno ni otro. Llegarán a este partido con la misma ventaja con la que llegaron a esta fecha. Dos puntos. La ventaja es de Alianza. ¿Por qué? Porque ganándole dejará lejos a Cristal. Empatando mantendrá su distancia. Con lo cual ese partido será de mucho más trascendencia, de mucho más exigencia a ganar, para Sporting Cristal. Porque Alianza empatando está ahí. Cristal empatando o perdiendo puede decirle adiós a este clausura. Nos vemos en un próximo análisis. Este programa llega gracias a Beta al Toque. ¡Gracias! ¡Gracias!